¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Mi nombre es Pamela. Para los que no me conocen y para los que son nuevos en este canal, ¡bienvenidos! Hoy les voy a traer la decoración de mi cocina. Hoy vamos a estar decorando mi cocina para la temporada de primavera. Espero que se queden hasta el final y disfruten este video. Les voy a traer algunas ideitas o como mejor dicho decoró mi cocina y también les voy a estar enseñando el antes de cómo se ve mi cocina y el después al final del video. Así que quédense hasta el final, mejor dicho, para que no se pierdan nada de este video y les voy a estar mostrando con qué voy a estar decorando o qué cositas compré para decorar mi cocina. Y si se perdieron el video anterior, es el video de que decoré mi salita para el día de primavera, así que pasen a verlo después de esto si es que están viendo este video antes. Y no se pierdan ese video que está muy bonito, pero bueno, les voy a enseñar con qué voy a estar decorando. Y bueno, estas son las cosas que voy a estar utilizando. Este cuadrito hermoso recién lo compré, pero ya saben, me gusta poner todo en la mesa para ver qué es lo que voy a estar utilizando. No sé qué tanto voy a estar utilizando. Hoy les cuento que este de aquí recién lo acabo de pintar porque me encantaba ver arrosado con verde, pero no estoy usando esos colores. Pero miren qué hermoso quedó y voy a estar utilizando estas pocas decoraciones para el área de mi cocina. Estas también las conseguí en el Dollar Tree, pero miren qué belleza de plantitas. A ver si se puede enfocar. Miren qué hermosas las plantitas están. Me encantan cómo se ven, se ven muy bonitas. Es del Dollar Tree si no les dije, pero bueno, vamos a pasar este video y les voy a estar enseñando cómo voy a decorar mi cocina. Por eso les digo quédense hasta el final para que vean cómo está mi cocina. Y les voy a enseñar ahorita cómo está. Ahorita la desocupé, la limpié rapidito para que el video no se me haga muy largo. Así que les voy a estar enseñando cómo se ve mi cocina ahora. Y bueno, aquí está el antes de mi cocina y así es como se ve cuando ya le saco todo lo que tenía ahí. Obviamente le di una limpiadita súper rápido ya que yo siempre cocino después de cocinar o hacer cada cosa en la cocina. Y aquí voy a empezar decorando esta parte de mi cocina que está al lado de la estufa. Voy a estar poniendo esa tablita de forma de la cabecita de un conejito. Y esta tablita que ya la tenía ya de hace mucho tiempo. Voy a estar colocando mi aceite y mi sal y mi pimienta para que esté a la mano para cocinar. Y aquí de este lado también voy a estar colocando esta jarra hermosa que la conseguí en la tienda de Aldi. Y este año me encantó, creo que costó algo de 9 dólares, no me acuerdo la verdad el precio. Pero me compré una ya que Julián me había comprado una que ya tenía de hace muchos años, del Dollar Spa de Target. Pero creo que quedó bien bonita y le voy a estar colocando también estas flores que conseguí en la tienda del Dollar Tree. Y este conejito hermoso que es del Dollar Spa de Target. Y esta parte de la cocina donde tengo los cuchillos simplemente la voy a mantener súper simple. Voy a estar colocando esta bandejita que la conseguí este año en la tienda del Dollar Spa de Target. Y estos zanahorias que conseguí en la tienda de Javi Lovie. De este lado voy a estar colocando estas tablas hermosas. Bueno, la otra, la blanquita, la media blanquita que está atrás. Esta ya la tengo ya de hace como 2 o 3 años de la tienda de DJ Max. Y la tablita blanca es de la tienda de Target. La conseguí el año pasado en el Dollar Spa de Target. Y este jarrón no es de cucharones ni de nada. Pero lo compré en HomeGoods. No, 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 perdón. Lo compré en la tienda de At Home. Ahora sí me acuerdo. El año pasado y me encanta porque siempre lo utilizo para la cocina. Y para darle ese toque de primavera, de pascua, le voy a estar colocando estas espátulas hermosas. Que las compré el año pasado en la tienda de HomeGoods. Ahora sí lo dije correcto. Y aquí también voy a estar colocando estos huevitos hermosos que los conseguí en la tienda del Dollar Spa de Target. Y si no los han visto, vayan y corran también a Michaels. En Michaels también los tienen en maderita. Y creo que cuesta la bolsa, mejor dicho, 3 dólares. Y vienen mucho más. Yo los compré el año pasado, pero este año también los he visto en Michaels. Así que si no lo encuentran, pasen por ahí. Y de este lado también, que está al lado de mi refrigeradora, voy a estar colocando esta bandejita hermosa. Que la conseguí hace dos años, si no me equivoco, en la tienda del Dollar Spa de Target. Y estos bol hermosos que también son de Target, son de la línea de Trash Hole. Y este florero, pues obviamente ya lo tenía en casa. Y también para darle ese toque de pascua, voy a estar colocando este conejito hermoso del Dollar Spa de Target. Y ahora sí vamos a pasar con el área de café. Y voy a estar colocando esta bandeja de canasta. Que si no vieron en mi otro video, iba a ponerlo en mi sala. Pero terminé usándolo aquí en el área del café. Y creo que quedó mucho mejor. Y también voy a estar colocando este cuadrito. Que lo compré en la tienda de Rose. Que dice Happy Spring. Y me encantan los colores. Ya que son súper neutros. Y se ven muy bonitos en esta área. Y también voy a estar colocando estos canisters de claro. Que los conseguí hace mucho tiempo en la tienda de Target. Del Dollar Spa. Y voy a estar colocando unas galletitas que a mi niña y a mi esposo les gustan mucho. Y también decidí poner el café ahí en la mano. Para que se vea más bonito. Obviamente para que sea como el área de café. Y creo que se ve muy bonito ahí. Y voy a estar colocando un azucarero. Que también conseguí en la tienda de HomeGoods el año pasado. Me encanta. Ya que es blanco y negro es más blanco obviamente. Pero se ve súper neutro. Y va con toda la decoración de mi casa. No tos. No tos. No tos. y aquí también voy a estar poniendo este tulipán de madera, lo conseguí en la tienda de Javi Lovey el año pasado y era rosado con verde y esta mañana se me ocurrió pintarlo y pintarlo de blanco y le edito que es como marroncito al lado como para que se vea medio rústico y también voy a estar colocando esta toallita que dice Happy Spring, es de la tienda de Target, lo compré el año pasado al terminar la temporada y creo que me costó algo de un dólar y estas orejitas, estas cucharitas medidoras también son del año pasado del dólar spa de Target y también aquí ahora en mi cocina voy a estar poniendo este portacucharones portacucharas, no sé como le diga pero lo compré recientemente en la tienda de TJ Maxx y lo que me encanta es que es de mármol con madera y se ve súper bonito y también voy a estar poniendo estos secadores hermoso que lo conseguí a última hora en la tienda de TJ Maxx y bueno por fin terminé de decorar mi cocina para primavera la verdad que me quedé emocionada de cómo quedó pero si a ustedes no les gusta alguna cosita de mi cocina o ustedes me recomiendan poner otra la decoración en diferente lado por favor comentenme en los comentarios no me voy a molestar obviamente aprendemos aquí de todas y por eso mismo yo comparé estos videos para compartir mis ideas si a la gente le gusta y si no también igual cada uno tiene sus propios gustos entonces hay que respetar todos los gustos pero a mí me encantó espero que ustedes también y como les dije síganme y regálenme un dedito arriba si les gusta este video pero bueno les voy a enseñar cómo quedó mi cocina para la primavera ojalá que lo disfruten hasta el final así que vamos a pasar al final de este video y les voy a enseñar cómo quedó mi cocina el después nos vemos en el próximo video bye muah y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.